De los diferentes ámbitos que la Diputación trabaja, quiere acercarse, quiere dar un paso más para ser más accesible para que la información que genera la Diputación, para que las actividades que generamos desde el Gobierno Provincial tengan una mayor accesibilidad al ciudadano. Estamos en la línea que se está trabajando durante estos años y sobre todo en la última época. Hablamos de la transparencia. Esto viene a ser una herramienta complementaria para dar transparencia a las actividades que se están desarrollando desde el Gobierno Provincial.